Estoy muy contenta de estar aquí y quiero agradecer tanto al Instituto Cervantes como a la Embajada Americana y a Salvador Vergara que han trabajado muy duro para conseguir que yo esté aquí hoy. De hecho, realmente ha sido muy curioso cómo han estado muy sorprendidos de que yo hubiera respondido sí y tengo que decirles que estoy encantada de estar aquí de vuelta en España, en una tierra, en la tierra de mi familia. Hoy voy a hablar acerca del tema de las librerías y el tema general es este de las librerías y qué vamos a las bibliotecas y qué estamos haciendo en España, en Estados Unidos. También voy a hablar acerca de esto, por tanto, de bibliotecas y voy a compartir con ustedes la perspectiva norteamericana. También vamos a hablar de mi perspectiva, no solamente como parte de un equipo de bibliotecarios de la universidad, como decana, sino también como la presidenta de la American Library Association. Lo que me gustaría hacer y lo que normalmente suelo hacer cuando doy una charla es realmente tener alguna idea de cuál es la audiencia hoy. Así que, por favor, si pudieran ustedes levantar la mano acerca de cuántos de ustedes están trabajando en bibliotecas públicas aquí en España. Sí, bien, en bibliotecas académicas, bibliotecas especializadas, tenemos a alguien que trabaja en bibliotecas de escuelas, de colegios, bien, y en educadores o estudiantes de bibliotecarios, uno, dos, sí, bien. Es que parece que tenemos un poco de todo en nuestra audiencia de hoy. La perspectiva que yo les voy a hablar, la que les voy a hablar va a ser sobre todo con el enfoque de las bibliotecas públicas, pero esto no quiere decir que a medida que yo vaya describiendo el papel de los bibliotecarios y sus perfiles en sus servicios públicos, la mayor parte de las cosas que voy a decir puedan aplicarse a cualquier tipo de biblioteca en Estados Unidos. Así que vamos a hablar de estos temas que voy a cubrir hoy. Para empezar, voy a hablarles de un punto de vista general de las bibliotecas de Estados Unidos, para que puedan entender ustedes la perspectiva de los bibliotecarios que están trabajando en dichas bibliotecas. Va a ser un punto de vista muy general. Es decir, que lo que voy a compartir con ustedes probablemente pueda aplicarse a cualquier tipo de biblioteca especializada, de escuela académica, etcétera. Luego voy a hablar un poco de los perfiles, de los perfiles de los bibliotecarios en Estados Unidos, tal y como yo lo veo. Cuáles son las expectativas que ellos tienen y cómo funcionan como profesionales en Estados Unidos. Después quiero hablar un poco acerca de las percepciones sobre los bibliotecarios que existen en Estados Unidos. Ayer tuve una oportunidad maravillosa de estar durante cierto tiempo con Elena, con Yolanda, con Cristina y otras de las personas que están aquí en el Instituto. Y tuvimos una discusión estupenda, un debate fantástico acerca de los bibliotecarios y bibliotecarios aquí en España y los bibliotecarios en Estados Unidos. Así que espero poder tener la oportunidad de compartir con ustedes o quizá darles alguna opinión sobre este activismo más activo de lo que ha ocurrido aquí en España. Y también hablaré más tarde acerca de las oportunidades profesionales, las oportunidades profesionales de los bibliotecarios dentro de Estados Unidos. De nuevo, no importa de qué tipo de biblioteca estemos hablando. Yo voy a utilizar la palabra biblioteca multi-type, variada, para poder incluir todos los tipos de bibliotecas de las que estamos hablando en Estados Unidos. También voy a hablar acerca de las oportunidades de servicio porque para mí es muy importante, es muy interesante el tema del servicio profesional de los bibliotecarios. Por tanto, voy a comenzar en un principio con las bibliotecas en la actualidad en Estados Unidos, las norteamericanas. Nosotros prestamos cierta atención particular a la misión de la biblioteca multi-tipo, por llamarlo de alguna manera. Una de las misiones, por supuesto, es servir, servir a su población. Por tanto, si es una biblioteca pública, hablamos de que esta biblioteca está sirviendo, dando un servicio a las personas en la comunidad. Tenemos, por ejemplo, bibliotecas públicas que están dando un servicio a las ciudades o los condados. No sé si aquí ocurre lo mismo o la situación es la misma, pero hay muchas ciudades dentro de un mismo condado y hay muchos condados dentro de cada uno de los estados de Norteamérica. También voy a hablar acerca de lo que nosotros llamamos las bibliotecas con apoyo público. Bueno, esto ocurre en todos los tipos de bibliotecas de las que estamos hablando. Esto quiere decir que están apoyadas por los dólares fiscales, es decir, por los dólares de la contribución, de los impuestos, los dólares que yo pago, que las personas en mi comunidad pagan para dar un apoyo, respaldar a las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas, bibliotecas de escuelas, bibliotecas académicas, etcétera. Normalmente, las bibliotecas especializadas están respaldadas por los dólares de la contribución, por el dinero fiscal o por la agencia gubernamental, pero hay muchas bibliotecas especializadas que surgen a través de organizaciones no lucrativas y también de corporaciones, de empresas, y estas bibliotecas no reciben ningún apoyo fiscal. Por tanto, vamos a hablar de este tipo de bibliotecas generales y de este tipo de idea general de que todas estas bibliotecas tienen que dar un servicio. Normalmente no utilizo la palabra de usuario. Me gusta más clientes también porque me gusta mucho el tema de pensar en una manera profesional de biblioteca y espero que aquí en España sea un poco lo mismo que estamos viendo ahora en Estados Unidos respecto al marketing de bibliotecas. Nuestras bibliotecas ahora se han hecho mucho más complejas de lo que han sido nunca. Y la razón por la que esto está ocurriendo es porque estamos viendo el efecto tan completo de la tecnología, no solamente en Estados Unidos, pero por supuesto en todas partes del mundo. Y dado que ahora tenemos estas nuevas tecnologías, esto hace que lo que nosotros hacemos en nuestras bibliotecas sea mucho más complicado. Pero el punto básico de ser capaces de dar un mejor servicio a nuestros usuarios o a nuestros clientes se debe a que ahora somos capaces de ser más eficientes a la hora de servirles y más efectivos a la hora de servirles. Me encanta la idea de que como decana de la biblioteca, de una biblioteca académica, he sido capaz de decir que nosotros estamos proporcionando servicios y recursos a los estudios de la universidad, a las facultades durante 24 horas al día, 7 días a la semana y que en muchísimos casos no han tenido que venir al edificio en sí mismo para recibir este servicio de una forma eficiente y eficaz. Y esto se debe a la tecnología, que la tecnología nos ha permitido hacer esto de una manera muy correcta. Otra descripción de nuestras bibliotecas hoy, y podríamos decir que quizás esto ocurre más en las bibliotecas académicas y en las bibliotecas de escuelas, es que hay una necesidad en estos momentos de medir la efectividad, la eficiencia. Y no sé si esto también ocurre aquí en España, pero lo que quiero decir con esto es que se tienen que medir los resultados, tenemos que proporcionar un servicio o un recurso y tenemos que ser capaces de demostrar y ser capaces de medir ese servicio y que realmente el servicio ha sido eficiente para nuestros usuarios es una cuestión bastante importante de ahora mismo si se trabaja en un tipo de biblioteca o de otra, pero ahora mismo se necesita mucho más de lo que se ha necesitado nunca. El siguiente punto es que nuestras bibliotecas están ahora muy implicadas y más relacionadas. De hecho, cada día hay más bibliotecas que están relacionadas, pero sobre todo implicadas en el tema del diseño y de la implementación de estrategias de marketing. ¿Alguien aquí está en un programa de licenciatura? ¿Alguien ha trabajado en temas de bibliotecas de marketing? El tema del marketing, por supuesto, es algo que utilizamos en el sector lucrativo y ahora se está aplicando mucho, se están aplicando muchas prácticas de marketing también a las bibliotecas públicas y a las bibliotecas académicas. Estoy encantado de decir que voy a estar en la Universidad de Zaragoza y voy a dar una charla sobre el marketing de las bibliotecas académicas, pero realmente creo que es muy importante, en mi opinión, el utilizar estrategias de marketing en todo tipo de bibliotecas. De nuevo, no se trata del tipo de biblioteca que tengamos que vender, porque los servicios y los recursos que proporcionamos en nuestra biblioteca multitipo son igual de valiosos. El último punto que quería mencionar es que en Estados Unidos, y no importa si hablamos de una escuela específica o especial o académica, lo que sí es cierto es que tenemos que trabajar muy duro y lo hacemos constantemente en términos de colaboración, cooperación y asociacionismo con otro tipo de bibliotecas. Por tanto, si ustedes leen cualquier tipo de literatura, cualquier tipo de documentación acerca de los consorcios o de las asociaciones, de las alianzas que han creado las bibliotecas, vemos que la idea básica en todo esto es que no tenemos suficientes fondos para trabajar de forma individual y conseguir todo lo que queremos conseguir. Así que lo que estamos haciendo es crear estos consorcios o estas alianzas con miembros, con estatutos, establecemos las cuotas y cuando formamos parte de esto, creamos estas asociaciones con colaboracionismo. Y la idea básica es obtener más recursos y ser capaces de comprar una base de datos muy cara o ser capaces de dar un servicio mucho más caro o ver si somos capaces de crear o de construir un edificio que nos permita tener una serie de recursos que no podríamos tener si fuéramos de forma individual. Por tanto, este último punto del que les estoy hablando es que es algo que ha estado ocurriendo desde hace un tiempo, pero sobre todo ha adquirido más importancia ahora porque, igual que en cualquier otra parte del mundo, estamos pasando por una recesión económica muy importante y tenemos que sacar lo máximo de nuestro dinero y no solamente de los recursos financieros, sino también de los recursos humanos, de los recursos de información y de los recursos materiales para poder ser capaces de utilizar mejor nuestros recursos y ser capaces de dar mejor servicio. Porque recuerden que una de nuestras misiones es dar servicio a nuestros usuarios y no importa del tipo de biblioteca que estemos hablando. Por tanto, vamos a pasar a la siguiente idea, que es la de los perfiles de los bibliotecarios norteamericanos tal y como yo los veo. Uno estaría muy sorprendido, aunque probablemente ustedes no lo estén porque ustedes han dedicado tiempo a esto y es muy común, en todas las bibliotecas en el mundo entero. Pero el primer punto sería las expectativas, porque nosotros queremos que nuestros bibliotecarios sean capaces de conocer y de entender el comportamiento y las necesidades de los usuarios y probablemente para aquellos de ustedes que estén trabajando en estas bibliotecas para estudiantes es realmente algo esencial en nuestra profesión. Y si pudiera decir otra palabra acerca del marketing, cuando consideramos el mundo de las necesidades, tenemos que ser capaces de preguntarles qué necesitas, qué quieres. Por tanto, mi expectativa como una administradora de bibliotecas de alto nivel es que todas las personas que trabajan en mi biblioteca sepan cuál es el comportamiento de los usuarios y qué necesitan realmente de esa biblioteca. El segundo punto sería las expectativas, es decir, necesitan ser capaces de conectar a los usuarios con la información, con el acceso de la información en lo que nosotros denominaríamos just in time, justo a tiempo, el acceso inmediato. De nuevo, este es un principio económico. En el sector privado, en el sector económico, en el sector de los negocios, tenemos muchas compañías que van a proporcionar sus recursos just in time, de forma inmediata, porque se lo pueden permitir, pueden permitirse tener un inventario mucho más grande en caso de que se necesite. Y lo segundo es que vemos que con la tecnología de la información, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes, no tendríamos que tener en casa un montón de periódicos en las bibliotecas cuando los tenemos totalmente disponibles just in time a través de una base de datos y donde podemos tener toda esta información y toda la documentación completa en una base de datos. Probablemente ustedes ya han oído hablar del Kindle, que es el libro electrónico, o de la idea de no libros, o por ejemplo, la idea de que tengamos estos notebooks o de que mi libro sea mi libro. Cuando lo ponemos en Amazon.com, tenemos estos libros electrónicos y realmente ocupa mucho menos que una agenda de bolso. Y es algo que yo llevo mucho cuando viajo, porque pesa menos que una agenda. Y la idea quizás sería la de ser capaces de tener un acceso electrónico a la información. Y esto realmente nos hace ponernos enfrente de este concepto del just in time. Así que el tema de los perfiles, del perfil de un bibliotecario, es el perfil de una persona que pueda entender y que pueda practicar la idea o el concepto del just in time, el acceso inmediato a la información. De forma adicional, y he hablado un poco de esto, también me gustaría comentar, y estoy segura de que todas estas personas, todas las personas de esta habitación tienen experiencia en esto, pero en el momento en el que se aprende una nueva tecnología y se aprende de forma que uno realmente siente que tiene dominio de esa tecnología, cuando empezamos a trabajarlo con los usuarios, esa tecnología cambia. Por tanto, la idea y lo que se espera en términos del perfil de un bibliotecario norteamericano es que esté al día con la tecnología, se mantenga actualizado y que sea capaz de utilizar esa tecnología para proporcionar un muy buen acceso a la información y para proporcionar un muy buen servicio a los usuarios. De nuevo, no importa de qué tipo de biblioteca estemos hablando. Las tecnologías y los repositorios institucionales, de lo que voy a hablar un poco más cuando hablemos del perfil de bibliotecarios, pero las tecnologías nos han permitido entender, desarrollar y diseñar páginas web, nos tiene que permitir ser capaces de mantener estas páginas web, nos tiene que permitir ser capaces de tener un blog, de bloguear, ser capaces de entender, de utilizar y de desarrollar las redes sociales, como por ejemplo, Twitter, y también ser capaces de utilizar todos estos recursos y herramientas móviles como parte de los recursos que vamos a proporcionar a nuestros usuarios. Por ejemplo, hay muchas bibliotecas, sobre todo las académicas, envían mensajes de SMS, mensajes instantáneos de texto, con servicios, con referencias, dando servicios de referencias. No estoy muy segura, creo que no son capaces de hacerlo con Twitter, porque en Twitter tenemos algunas restricciones en lo que se refiere a cuántos, no sé cómo lo llaman ustedes, cuántas palabras o cuántos caracteres puedes utilizar en un mensaje de Twitter, pero la idea sería utilizar todas estas redes sociales para ser capaces de proveer y proporcionar los servicios. No sé qué ocurre en España, pero en Estados Unidos estamos realmente de verdad hablando y enfrentándonos a un hueco, a un gap generacional tremendo, es decir, nuestros bibliotecarios más jóvenes y nuestros estudiantes y la manera en la que se comunican. Yo a veces le digo a mi sobrina, a mi nieta, sobrina nieta, que cuando vaya a estudiar tiene que realmente aprender a utilizar los dedos de una manera, bueno, va a ser realmente impresionante lo que va a ser capaz de hacer con sus dedos, porque dentro de 20 años va a tener una habilidad con los dedos tremenda. Así que es toda esta idea de que los bibliotecarios tienen que ser capaces de entender toda esta tecnología y esto es muy crítico en el perfil. No creo que sea muy diferente aquí en España. Creo que quizá lo que sí que ha sido diferente, sobre todo cuando hablamos del tipo de estereotipo de bibliotecario, antiguamente, es que los bibliotecarios se han convertido en bibliotecarios porque no tienen buenas habilidades de comunicación. Pues eso no es cierto. No era cierto antes y no lo es ahora. Pero sí tienen que tener unas habilidades de comunicación mejores, y no solamente orales, no solamente capacidades de comunicarse mediante el habla, sino también capacidades de escritura, habilidades de escritura, porque a medida que vamos desarrollando los servicios de referencia online, cuando ahora enviamos mensajes o mensajes instantáneos o por SMS, yo no estoy muy segura de que el ser capaces de responder un mensaje tan incompleto sea tan importante. Pero sí que es cierto que me gustaría contratar a bibliotecarios que tengan buenas capacidades de comunicación. Me gustaría que fuesen capaces no solamente de comunicarse con sus colegas dentro de la biblioteca, sino ser capaces de comunicarse también con las personas de la universidad en la que están trabajando y ser capaces de comunicarse con los estudiantes. Creo que no hace falta que diga que realmente parte del perfil sería que fueran unas personas totalmente orientadas al servicio al cliente. Ya no podemos no darle importancia a esto, porque hay muchísima competitividad ahora para los servicios de información. Ya no somos los únicos que damos el servicio dentro de la ciudad como biblioteca académica. Y hasta cierto punto, realmente las bibliotecas de las escuelas, de los colegios, se están convirtiendo en bibliotecas especializadas. Y antes de hacer nada, la gente entra en Google. Así que tenemos que tener una actitud muy orientada al servicio del cliente. Cuando yo he hecho entrevistas con las personas que me informan y les preguntaba, por ejemplo, hace 10 años, ¿cómo era el hecho de ser un bibliotecario? Yo utilizo siempre este tipo de frase y es que tú ahora puedes ir a Google y encontrar 50.000 entradas sobre un tema específico, pero hace falta un bibliotecario para que sepas cuáles son las más importantes, las más relevantes y para dar realmente en el clavo. Así que creo que a eso se refiere cuando decimos que tienen que tener una actitud muy orientada al servicio del cliente. El siguiente punto es algo muy importante para mí y es que hay que ser creativos, que realmente tienen que ser personas muy innovadoras y tienen que pensar constantemente, sobre todo en estos momentos en que tenemos que estar inventando e imaginando acerca de cómo utilizar las tecnologías en nuestros recursos. Es decir, esa pregunta de qué pasaría si tiene que ser una persona que sea capaz de hacerse esa pregunta, sobre todo ahora que los servicios se ofrecen en términos de tecnología de la información y que ahora sí fueran diseñados originalmente por los bibliotecarios. Y ahora el mercado y las compañías que compran ese software específico o ese programa específico están comprando programas que ellos hicieron. Por tanto, mis expectativas serían de tener a personas creativas, pensadores creativos y bibliotecarios muy innovadores. Y el último punto sería el ser capaces de maximizar el tiempo. Y sobre todo en estos momentos, de nuevo, por el tema de la tecnología. No se trata solo de que tengamos personas que vayan a estar online dentro de la base de datos de la biblioteca para poder acceder a servicios o para poder acceder a materiales o a recursos que necesiten. Ahora tampoco tenemos conceptos tan básicos como antes, como por ejemplo las horas de recepción. Ahora realmente los bibliotecarios tienen que ser capaces de maximizar el tiempo que utilizan para poder ser capaces de trabajar con sus usuarios. Ha comentado algo María Jesús, cuando hablaba de mis intereses. Yo creo firmemente que los bibliotecarios necesitan entender y necesitan practicar la diversidad. Y entiendo que hay todo tipo de diversidad. Hablamos de diversidad de género, hay orientación sexual, hay una diversidad de edades, hay una diversidad en la relación con las capacidades, pero de lo que yo estoy hablando ahora es la diversidad en las generaciones étnicas. Porque ahora mismo en Estados Unidos hay más de un tercio de nuestra población total que son residentes étnicos o raciales. Eso es un gran número, por tanto. Y lo que yo esperaría a la hora de desarrollar un perfil para los bibliotecarios es que tienen que ser capaces de entender la importancia de dar servicio a las comunidades étnicas o que por motivos de raza han sido tradicionalmente menos entendidas en las bibliotecas tradicionales. Y todo el concepto de llegar a ellos es totalmente importante. Tenemos que ser capaces de llegar a estas comunidades, porque a medida que va aumentando la población en Estados Unidos, y me ha encantado escuchar por parte de María que realmente están ustedes experimentando unos cambios demográficos muy similares, pero a medida que nuestra población crece, los bibliotecarios tienen que entender mejor y saber cómo dar servicio a las personas que son diferentes a ellos y entre ellos. Esto me lleva al siguiente punto, al tercero, de hecho el noveno, que es el hecho de que tienen que ser competentes desde el punto de vista cultural. Cuando doy charlas acerca de las competencias de la diversidad cultural en Estados Unidos, le digo a las personas, no tienes que ser miembro de un grupo étnico o de un grupo dependiente, un grupo racial, si quieres ser competente culturalmente. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que ser sensible, sensible al hecho de que hay personas que son diferentes a ti. Y con esa sensibilidad, entonces tienes que imaginarte, ser capaz de pensar de qué tipo puedes servirles para poder desarrollar una competencia, para poder darles mejor servicio. Por ejemplo, si tuviéramos una biblioteca pública que tiene una población asiática-americana y en una comunidad que originalmente no tiene ese procedencia, no tiene ese origen, puede ser quizá por estos dos puntos. Si tienes una comunidad usuaria de tu biblioteca, pero que no pertenece a ese grupo en el área, puede ser porque tengas personas que entiendan esa diversidad y porque sean competentes para llegar a esa comunidad. Y eso simplemente es un ejemplo. Puedo darles un ejemplo parecido para los indios americanos, los nativos americanos, para los latinos o los afroamericanos, no importa. Pero la competencia cultural, para mí, desde mi punto de vista, es una parte muy importante del perfil de un bibliotecario en Estados Unidos. El último punto sería ser activo profesionalmente. Voy a hablar con más detalle de este tema cuando entremos en el servicio de un profesional ideal. Quiero compartir con ustedes algo acerca de los perfiles de los bibliotecarios universitarios porque tiene algunas diferencias con los otros tipos de bibliotecarios. Para aquellos de ustedes que están representando aquí a bibliotecas universitarias probablemente entiendan este punto. Para comenzar, hay que ser una persona que esté más orientada al tema, a la asignatura o a la materia y tienen que entender los temas de otras cuestiones que afectan a sus respectivas disciplinas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayor parte de las bibliotecas universitarias, los bibliotecarios están especializados en una materia. Puede basarse en su licenciatura o en un máster y puede que entiendan, por ejemplo, más temas científicos o la historia o las ciencias sociales. Por tanto, les asignamos o les encargamos el reunir documentos, materiales, libros en esas especialidades y también les encargamos que sean como relaciones o las personas que hagan enlace entre diferentes departamentos. Pero además también tiene que entender todo el concepto del derecho de autor y de la propiedad intelectual. Y de hecho, en muchas de nuestras bibliotecas, las más grandes están contratando a bibliotecarios que tengan licenciaturas y que estén especializados en derechos de autor y en propiedad intelectual. Esta no es la norma, pero en algunas de las bibliotecas más importantes, más grandes en Colombia, por ejemplo, en Michigan, en algunas de esas bibliotecas lo hacen, en Colombia o en Michigan. Y para aquellas personas que trabajan en bibliotecas técnicas, los bibliotecarios que trabajan en servicios técnicos tienen que entender todo, tienen que saber todo acerca de las licencias. Porque hablamos de licencias en las bases de datos, las licencias en los servicios, licencias en las bases de datos que se necesitan cuando queremos utilizar las tecnologías. Cuando hablamos de los archivos y de personas que trabajan en colecciones especiales, tienen que entender todo el mundo, todo lo que se refiere a la digitalización y de la digitación, porque la mayor parte de los proyectos de digitación que estamos haciendo ahora en nuestras bibliotecas comienzan con el tema de digitar las fuentes originales en nuestros archivos y en nuestras bibliotecas especializadas. Y por tanto, el último punto también es importante que sobre todo se da en las bibliotecas académicas y es que tienen que entender todo lo que se refiere a las alternativas a la comunicación académica tradicional. Y para aquellos de ustedes que quizá no estén trabajando en bibliotecas académicas y quizá no estén al tanto de estos términos que utilizamos cuando hablamos de la comunicación académica tradicional, es algo que utilizamos desde los últimos 10 años y nos referimos a, cuando hablamos de la comunicación académica, nos referimos a lo que hace en nuestra universidad cuando investigan, cuando escriben y cuando imprimen o cuando publican sus investigaciones. Por tanto, cuando hablamos de una alternativa a la comunicación académica tradicional, hablamos de un movimiento activista y activo que llevan a cabo los administradores y los bibliotecarios en contra de los elevados precios que los editores que los editores cargan en sus revistas, en sus boletines. Por tanto, la idea es utilizar los depósitos universitarios y por eso es muy importante en los perfiles de los académicos la digitación, porque es cuando estamos estimulando la enseñanza la enseñanza en los campos para publicar realmente sus investigaciones en estos depósitos. Así que todo el concepto de la comunicación académica es muy importante dentro de nuestras... En cuanto a eso, tienen que comprender toda la idea de la estructura de la comunicación académica, de nuevo, en cada una de sus disciplinas. Por ello, si yo soy una bibliotecaria especialista en química, en física, bueno, eso nunca lo sería, pero bueno, digamos que fuese en el campo de la ciencia. Yo entendería toda la idea de cómo debe darse una comunicación académica entre las facultades en el tema de la ciencia y tendría que ser capaz de poder conversar con los académicos, los investigadores en los distintos departamentos, en las distintas facultades científicas. Y tienen que seguir estando involucrados en ello, porque solamente cuando empezamos a cambiar la forma en que en el mundo académico la gente publica sus investigaciones para que no sea siempre en los periódicos, especializados, para que no siempre tengamos que pagar a los editores esos precios exorbitados por la suscripción a esos periódicos, podremos ver un cambio. Y lo único que me gustaría decir, lo último que me gustaría decir acerca de los bibliotecarios académicos, tenemos que decir que también tienen que saber cómo valorar esa literatura de investigación en las disciplinas en las que están involucrados. Supongo que ese no era el último tema que quería decir, pero también tienen que ser consultores y tienen que proporcionar servicios de consultoría. Y lo que quiero decir con esto es que, dado que nosotros estamos proporcionando gran parte de los recursos y de los servicios online, eso les libera a los bibliotecarios y pueden pasar más tiempo con los estudiantes, con los estudiantes de doctorado, de postdoctorado, con la gente que forma parte de la facultad para ayudarles a realizar su investigación y no solamente tener unas transacciones de uno a uno desde nuestro puesto en la biblioteca. Tienen que ser también profesores efectivos y esto, tienen que ser eficaces ahora mismo. Y esto es algo que está empezando a tener un impacto en todos los artículos y en todas las instrucciones que se dan en las bibliotecas. Y esto está llegando a las bibliotecas públicas. Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo y me da la sensación de que ya se ha hecho aquí también en las bibliotecas académicas en este país. Pero ahora, ahora que ya llevamos tiempo haciéndolo, que llevamos décadas haciéndolo, ahora la idea es conseguir que esta información, estos componentes de información se puedan incluir en los currículums de nuestras facultades, de nuestras universidades. Así que dejadme que pase a las percepciones de cuál es la percepción de los bibliotecarios en Estados Unidos. Estuvimos un debate estupendo ayer al respecto. Bien, hay un motivo por el que quería presentarles a ustedes cómo son las bibliotecas en Estados Unidos para que pueda haber un punto de comparación, para que podamos comparar. Y al hacer esto no estoy queriendo que ustedes piensen que lo que estoy diciendo es que lo que hacemos en Estados Unidos sea perfecto, sino que la idea es que en la mayoría de los casos en general las bibliotecas son bastante valoradas en Estados Unidos, las públicas, las académicas, las de los colegios y las especiales. Pero tenemos un reto muy importante al que nos hemos enfrentado en estos últimos años, sobre todo el pasado, que seguirá siendo un reto en el futuro y es el hecho de que las que tenían apoyo público porque no obtienen dinero de los contribuyentes porque la gente ahora mismo está en paro y como están en paro no compran bienes y como no compran bienes no pagan impuestos y si están en paro no pagan por sus no pagan IRPF y esto nos está dañando o nos está afectando. Pero de lejos las bibliotecas se puede decir que están en los puestos más elevados de aprecio por parte de los estadounidenses y lo que quería decir es que hay distintos tipos de percepción. Si la persona no es usuaria de las bibliotecas, es decir, que nunca han utilizado las bibliotecas públicas, no han estado en una biblioteca académica, entonces siguen teniendo una visión muy estereotipada de lo que es un bibliotecario. A lo largo de mi carrera, bueno, en realidad me he calmado un poquito a la hora de vestir y peinarme, pero en mi carrera, a lo largo de mi carrera me decían ¿sabes qué? No pareces una bibliotecaria y eso me decía de forma inmediata que no iban a la biblioteca. Yo decía, bueno, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una biblioteca? Porque siguen teniendo ese concepto de una señora que lleva un moño y que suelen decir shhh y que todo lo que hacemos las bibliotecarias es leer. Esos son los no usuarios y hay muchos que siguen teniendo esa percepción estereotipada de lo que es un bibliotecario y también están aquellas personas que a lo mejor no valoran a los bibliotecarios pero si llegamos a los usuarios y de nuevo no importa el tipo de biblioteca del que estemos hablando los usuarios tienen una percepción positiva de sus bibliotecarios ya sean bibliotecarios públicos o académicos una biblioteca de colegio o especializada porque entienden el papel que nosotros tenemos no solo proporcionándoles información sino también haciendo que se conviertan en personas que aprenderán a lo largo de toda su vida para que ellos sepan cómo utilizar información saber cómo acceder a esa información en cualquier tipo de biblioteca y además sabrán cómo valorar esa información sabrán cuál es información buena y cuál es la información que no es tan buena gracias a esos recursos que les damos tanto en la biblioteca como online por eso la percepción de los bibliotecarios por parte de las personas que sí utilizan las bibliotecas suele ser bastante positiva en todo el país el otro tema es que también que los valoran por su por su experiencia por su profesionalidad es impresionante incluso cuando yo llamo a mi bibliotecario público cuando era decana llamaba al llamaba a la gente de información porque necesitaba información acerca de un artículo que estaba escribiendo me solía llamar la atención llamar la atención lo bien que respondían los bibliotecarios a las preguntas de investigación y lo lo profundas que eran sus respuestas por eso la percepción en general de los bibliotecarios es muy positiva en Estados Unidos y podemos hablar un poco más al respecto si tienen alguna pregunta que plantearme durante la parte del debate y ahora voy a entrar en la última parte de mi presentación y esta parte trata acerca de las oportunidades profesionales para los bibliotecarios y en primer lugar en la educación de alas es decir la educación que proporcionamos para que la gente se convierta en bibliotecarios consideramos que es muy importante que sepan que su papel es muy importante en Estados Unidos y supongo que lo mismo sucede aquí nosotros nosotros en la MLS seguimos el MLS sigue siendo el el tipo de educación máxima para los bibliotecarios y es muy importante darle es muy importante entender que tienen que tener esa titulación para ser un bibliotecario en práctica pero a diferencia de España cuando tenemos esa licenciatura ya somos ya podemos tratar de conseguir cualquier trabajo no hay una especie de examen de competencia para convertirse en un bibliotecario profesional y otra de las cosas que es muy importante es la educación continuada y me gustaría distinguir entre la educación continuada y el desarrollo profesional cuando hablo de la educación continuada me refiero a lo que proporcionamos a los bibliotecarios después del MLS y hay muchas educaciones continuadas muchas oportunidades de educación continuada que proporcionan las bibliotecas de colegios o que proporcionan las asociaciones estatales y las asociaciones nacionales y esto es muy importante y creo que es similar en su país también por ejemplo el hecho de que estén ustedes aquí para mí se incluye dentro de esta próxima categoría de oportunidades profesionales y esa es la idea de desarrollo profesional de oportunidades de desarrollo profesional hoy en día o sea lo que estamos haciendo hoy es una oportunidad de desarrollo profesional el hecho de poder escuchar a mis colegas el hecho de poder tener un debate al final de esta conferencia de poder hablar entre todos no hay una oportunidad mejor que la que tenemos hoy pero hay otras oportunidades de desarrollo profesional que se dan gracias a nuestro trabajo asociativo normalmente empiezan de forma local como por ejemplo en las facultades en las universidades suele haber oportunidades de desarrollo profesional dentro del ámbito de la universidad como por ejemplo como hacer mejor desarrollo web eso lo puede ofrecer por ejemplo el departamento de TI de la universidad o en el ámbito de la universidad también hay oportunidades de desarrollo profesional estatales en las asociaciones estatales en Estados Unidos y no estoy familiarizada con la estructura bueno puede que sea una de las cosas de las que no hablamos ayer no estoy familiarizada con su estructura estatal aquí en España pero en Estados Unidos todos los estados tienen una asociación estatal y esos y los 50 estados más Puerto Rico y Guam esas organizaciones se convierten en capítulos dentro de la asociación de bibliotecas americana y hacemos conferencias anuales y ahí podemos proporcionar programas sobre distintos temas la gente propone temas para crear por ejemplo un programa sobre web 2.0 o un programa sobre redes sociales servicios de redes sociales esas son oportunidades de desarrollo profesional y lo mismo sucede a nivel nacional la asociación de bibliotecas americanas ALA no es la única asociación de bibliotecas profesional hay otra de los archivistas hay otra para las bibliotecas especiales otra la de las bibliotecas médicas está la asociación de las bibliotecas de las escuelas hay un montón de asociaciones y todas ellas proporcionan oportunidades de desarrollo profesional no solamente en las conferencias nacionales sino que también proporcionan seminarios web así que se puede por ejemplo se puede por ejemplo hacer una formación de una hora acerca de cómo hacer marketing exitoso online lo podemos hacer online metiéndonos en una página web y hacemos un seminario web es un seminario interactivo no nos cuesta nada hay hay que pagar por ello a lo mejor pero no tenemos que viajar para hacer este seminario y nosotros consideramos que las oportunidades de desarrollo profesional son muy importantes y por eso proporcionamos esas oportunidades a nuestros bibliotecarios para que se puedan involucrar en distintos campos y después es lo que yo considero formación más compleja así lo llamo yo y todo esto tiene que ver con los sistemas con los T y con las tecnologías de información pero cuando hablamos de formación compleja tenemos que pensar por ejemplo en pasar todo un día haciendo un taller o tres días haciendo un taller sobre temas de copyright de propiedad intelectual para que los bibliotecarios entiendan el concepto de propiedad intelectual y de copyright esos son el tipo de cosas que consideramos que son muy importantes en las que invertimos mucho obviamente fomentamos el hecho de que nuestros bibliotecarios se involucren en su trabajo asociativo y lo que yo fomento realmente y lo que fomentamos desde ALA es toda la idea de tutelar de proporcionar apoyo a los jóvenes porque hay 11 divisiones principales en la asociación americana de bibliotecas y esas divisiones se separan por los tipos de servicio o de biblioteca por ejemplo está la de la asociación de referencias y de usuarios hay otra asociación de bibliotecas públicas otra de bibliotecas de investigación pero la idea es que esas distintas divisiones que muchas tienen programas de tutelaje de tutelados y yo he trabajado como bibliotecaria y me comprometo a trabajar en uno de esos programas de tutelado donde jóvenes bibliotecarios que puedan estar interesados en las bibliotecas académicas trabajen conmigo y yo seré su mentora durante toda su carrera y he de decir que esto es una forma maravillosa de alguna forma crear ese puente entre las diferencias generacionales entre los mayores y los jóvenes entre los que denominamos baby boom y los más mayores es nuestra forma de devolver a nuestra profesión parte del apoyo que recibimos y parte es una forma de proporcionar ayuda a los jóvenes bibliotecarios pero esta también es una oportunidad de desarrollo profesional para nuestros jóvenes bibliotecarios no son solamente bibliotecarios jóvenes porque muchas veces tutelamos a bibliotecarios que son de nivel medio o de los que están en situaciones más elevadas que quieren llegar a posiciones de administración y puedo decirles que dentro del mundo de bibliotecas académicas hemos obtenido programas muy buenos muy fuertes a los que les llamamos planificación de éxito y lo que vemos es que aquellos que están en el nivel medio no quieren ser administradores en sus bibliotecas porque les parece un lío y el otro tema del que quería hablar es el servicio profesional y ahí es donde ALA y las asociaciones estatales tienen un papel importante los servicios profesionales se enmarcan dentro de los servicios en las bibliotecas es decir cuando por ejemplo alguien pide actuar de forma voluntaria en un grupo de trabajo o en un comité yo le pido a la gente que sí que lo hagan les animo a hacerlo porque hay muchas ventajas a la hora de trabajar de forma voluntaria porque puede que aprendamos más acerca de un tema del que no conocíamos o podemos contribuir en un grupo de trabajo podemos desarrollar una red más importante porque estamos en comités o grupos de trabajo con personas a las que no conocíamos con anterioridad y lo mismo pasa con el servicio profesional dentro de las organizaciones matrices por ejemplo estar por ejemplo en el ayuntamiento o con la universidad o puede ser con una empresa o una agencia gubernamental o simplemente una institución matriz pero la idea de ofrecerse voluntario para trabajar en comités en esos grupos es parte de los servicios profesionales y se obtienen beneficios se obtienen muchos beneficios nuestros bibliotecarios se benefician de ese trabajo y también trabajar con las asociaciones estatales y regionales recuerden que tenemos más de 50 asociaciones estatales y hacer que ellas se involucren con hacer que los bibliotecarios se involucren con las asociaciones estatales es muy positivo y yo lo fomento y obviamente las asociaciones nacionales como ALA y como algunas de las divisiones nacionales el servicio profesional para mí es algo que queremos fomentar con nuestros bibliotecarios y queremos que se unan a las asociaciones que sean más cercanas a su trabajo y que les puedan ayudar a tener éxito en su trabajo por eso por ejemplo los bibliotecarios públicos podrían unirse a ALA y desde ALA podrían unirse a la asociación de bibliotecas públicas por ejemplo y nosotros fomentamos este tipo de contactos y no lo hacemos solamente porque eso es lo que nos mantiene en vida porque eso es lo que hacemos hacer que haya nuevos miembros sino porque también proporcionamos un muy buen servicio a nuestros bibliotecarios toda la idea dado que yo fui la única yo fui la primera latina votada para ser representante de ALA por el hecho de que crecí en esa asociación y desarrollé mi liderazgo y mis competencias de liderazgo y mis capacidades y habilidades involucrándome en mi asociación estatal e involucrándome en ALA dentro de las distintas divisiones y dentro de la estructura general de la asociación de bibliotecas americana así que lo que he hecho ha sido de nuevo proporcionarles una serie de perfiles de las bibliotecas americanas y los perfiles de las bibliotecas en Estados Unidos y la percepción de los bibliotecarios en los Estados Unidos y por último algunas ideas acerca de oportunidades profesionales y ahora me gustaría realmente escuchar lo que tienen que decir mis colegas acerca de sus temas en particular muchísimas gracias estoy esperando sus preguntas muchas gracias aplausos 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 aplausos